Ashley, pésame la compu tantito. Así como te quise, ahora te maldigo. El amor se hace odio, lo comprobé contigo. Deberás que agradezco que ya no estés conmigo. Tú no vales mi llanto, y haberme amado tanto, estoy arrepentido. Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito. Y el que esté sin mirarte, no duele ni un poquito. Que por nada del mundo, regresarías conmigo. Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldita sea mi suerte, porque te conocí. Maldito sean los besos que tú me diste a mí. Maldita las caricias, con las que me enviciaste, a no vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré. Porque como un idiota, de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo, vas a llorar por mí. ¿Cómo están, mi gente bonita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el jueves, habiendo desaparecida. Pero ya vine de regreso, ya estoy aquí. Permítanme, vamos a poner acá el teléfono, porque no me quiero quedar a medias. Vamos a platicar un poquito. Un poquito vamos a platicar. No, me quiero quedar a medias, como todo el tiempo. Que se me apague el celular. Fíjense. Bueno, espérenme. Espérenme, ahorita voy a empezar con los saluditos. Gracias a esas 750 personas que se nos están uniendo esta noche. La transmisión en vivo. Vamos a empezar con esta. Bueno, ya empecé, ¿no? Se llama... Vas a llorar por mí. ¿Quién? ¿Ashley? Ahí voy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cuál es el corazón? No, no, no. Gracias. Méntate. Mira el bebé. Ve con tu nariz. ¿Cuál es el bebé? Con tu nariz. ¿Cuál es el bebé? 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 Sí, mi amor, hay que agua, mira. Yo te doy agua, espérenme. Espérenme, ¿por qué? Toma, toma. Ah, mire, ahora sí. Espérenme. Qué casualidad que nos encontramos en este día. Si vieras anoche, soñé de ti. Que me acariciabas y me despertabas con tus amores. Qué casualidad encontrarnos otra vez. Hace mucho tiempo que no te miro. Cómo has estado, si vieras que venía pensando en ti. Ahora aquí estamos, si me da tanto gusto, sería el destino. Qué casualidad. Qué casualidad. Especial, bueno, no especialmente. Justamente, 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 justamente hoy a las cinco y media de la tarde, estrenamos el especial que hicimos del señor Ramón Ayala. Espero y lo hayan visto y si no lo han visto, váyanse abajo de esta transmisión en vivo, abajito, ahí va a estar el especial que hicimos del señor Ramón Ayala, rindiéndole un homenaje con temas que él hizo éxito. Se los encargo muchísimo, que vayan y lo miren, que vayan y lo compartan y vayan y comenten, porque hoy se nos estrenó aquí por medio de Facebook, perdón, por medio de YouTube, el día de mañana también se estará subiendo ahí para que lo escuchen cuantas veces quieran. Se va a subir en dos partes, en YouTube, para que estén al pendiente, se va a subir una parte el viernes y otra parte el sábado, para que estén al pendiente. ¿Qué les platicaba? Se grabó también un especial de la señora Jenny Rivera, pero este en dos semanitas, en dos semanitas más lo vamos a tener ahí, lo vamos a estrenar para que estén al pendiente, para que lo miren, igual se lo voy a encargar y lo compartan. Así como ahorita les digo que me ayuden, déjalo, así como ahorita les digo que me ayuden a compartir esta transmisión en vivo para llegar a más gente, a ver si les gustamos o no les gustamos lo que hacemos. Este, tenía rato que no estaba con ustedes, así totalmente en vivo, habíamos estado subiendo material, contenido sí, pero no había estado totalmente en vivo ahorita, sí, aquí estoy. Ahora se me voy a estar y me voy a dar saludos porque, porque, pues no había saludado. Para Iván, saludos, Iván Espinosa, saludos, Jorge Antonio Castillo Morales, Sergio Hernández, Juan Marlon, también saludos. Para Kevin Junior Chávez Vilmar, Teresa Zúñiga, Juan Cubillo, saluditos, Mil Amores, también saludos. Saludos, Bena Yosef, saluditos. A todas las personas que me han enviado sus estrellitas, muchísimas gracias. Para Adrián Márquez, saludos, gracias. María Robles, saludos hasta San Antonio, Texas. Emiliano Aguirre, también saludos, Antonio Aiscuro Cano, también, Hugo Martínez, Diego Domingo, Marcelo Valenzuela, también hasta Guasave, Sinaloa. Roberto Camacho, también saludos. Manuel Ortiz, hasta Pitiquito. Pitiquito, para Jesús Ayón, hasta fin de sesión, arriba, Jerónimo Salas, saludos hasta Houston, Miguel Ángel Mercado, también. Saluditos, María Robles, también, Víctor Manuel, López Catricho, también, Erick Robledo, El Pollo, también Madrid, hasta Kansas. Juan Ramgel, Luz Itapia, para todos, muchísimas gracias por estar aquí. A ver, ustedes pidan que ahora sí vamos a empezar a cantar. Saludos hasta Yucatán, para Gilda. Gilda Espinosa, para Iván Guzmán, saludos. Randy, saluditos, Mini Domínguez, Emiliano Aguirre, Miguel Díaz, hasta Fresno, California, Lucía Álvarez, Luis Cárdenas. Bueno, pues, ojalá y vayan y me ayuden a compartir el especial de Ramón Ayala, espero y sea de su total agrado. Empezamos de día y terminamos de noche, porque grabamos, pues, esos temas. Y, como les comento, se lleva tiempo y se nos hizo de noche. Por eso van a ver que hay un cambio de día a noche ahí, pero es por eso, ¿no? Erick Robledo, saludos para la familia Robledo Hernández. Jaime Gutiérrez, saludos hasta Chile. Felipe, Están, Estefano González López, saludos hasta Ecuador. De Lingómez, saludos a Nicaragua. Y un besote para ti, dice De Lingómez. Nueca Margo, Villafuertes, también saludos. Claudia Moreno, saluditos. Hugo Martínez, Brenda Ventura, María Robles, mi amigo El Borracho, dicen saluditos. Hasta Michoacán, Luz Helena González. Bueno, vamos a empezar. Nos pidieron la de mi amigo El Borracho. Vamos a cantar esa. Esta salida es para Armando López, Juan Esquiva, Adrián Márquez. Muchísimas gracias. Me lo encontré en la cantina, en un borracho muy triste. Tenía en la cara el dolor de los que causó una espina clavada en el corazón. Se le notaba el pesar, yo lo vi muy pensativo. Se adivinaba el motivo por el que estaba afligido, casi a punto de llorar. Sentado frente a la barra, cantaba con su guitarra. De esas canciones que llegan, que te dan cerveza, y te desgarran el alema. Y la gente lo escuchaba, y el cantinero servía. Y entre cristales y copas, me percaté que su ropa era igualita a la mía. Hay que un pedacito de mi amigo El Borracho. Me voy a hacer el cabello para atrás, porque me están diciendo cuando nos hacemos para hacer cabello. Si te di lo mejor de mi vida, te lo merecías. Te hice reina y te puse en un trono, tal vez por amor. Por mi orgullo te puse en el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. El castigo que estás recibiendo, te lo has merecido. No me pidas que yo te perdone, pues yo no soy Dios. Mejor pídele a él, te perdone, todos tus errores. El castigo que yo he recibido, ha sido tu amor. Pero supe bajarte al nivel que te has merecido. Si por mí conociste las nubes, allá te subí. También supe bajarte hasta el suelo, no más pa' que sepas. No cualquiera te tumba del trono, no más este rey. Saludos para Omar Acuña, hasta Oklahoma. Tere Armas, también saluditos, muchísimas gracias. Miguel Quintana, saludos, muchísimas gracias por tus estrellitas. Araceli Razo, también saludos. Paracruz de la Ribera, Jalisco, dice. Christopher Ocho Ramírez, también saludos hasta Honduras. Violeta Suárez, saluditos, Rey Pobre. Vamos a cantar Rey Pobre, Medias Negras al final. Daniel Pérez, buenas noches, canta las Medias Negras. Ahorita lo vamos a cantar al final. Nicolás, Nicolás, también saluditos. Manuel Lozano, hola, saludos. César Muñez Tadeo, muchísimas gracias. Carlos López, saludos. Ángel López, también hasta San Diego, California. Saludos hasta Chile, para Ernesto Ladrón. Benjamín Valdés hasta Huamuchil. Con semillas de Huamuchil me puse a hacerte un follar para decirte te quiero. No me vayas a olvidar. A la horita del río me puse a considerar. Unas minis mañaditas para cerrar también, dice Lúzita. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio. Levantate de mañana, mira que ya amaneció. Ahí quedó. Pollo Bravo, saluditos. Para... ¿Qué? Perdón. Coria Sergio, también saludos. José López, saludos hasta Nicaragua. Mariana Alviso, también hasta Amarillo, Texas. Daniel Pérez, que no se apague la lumbre. Quiero tomarme unas copas. Que vengan unas tras otras. Pero no para olvidar. La pena que me aniquila. Muy dentro quiero sentirla. No me la puedo arrancar. Quiero llevar esta pena. Que es todo lo que me queda. De lo hermoso de tu amor. Lo que me resta de vida. Quiero llevar esta herida. Quiero llorar por su amor. La pena que me hace garras. Con canciones y guitarras. Yo la quiero saborear. Que no se apague la lumbre. Y que se haga una costumbre. Sufrir y también llorar. Quiero que no se apague la lumbre. Uriana Hernández, saludos hasta Mexicali. Los Herreras Nuevo León, saludos. Guadalupe, Tijerina. Rosendo Gámez, también saludos. Hasta San Luis Río, Colorado, Sonora. Enrique José Juan, saludos. Soy muy fanática. Tuya. Me encantan tus rolas. Cantas hermosos. Saludos desde Francisco Imadero. Dice Lupita Vázquez, Vázquez. Saludos, Lupita. Para María Robles, ¿qué hace tu bebé? Aquí anda chiroteando el bebé. Por eso está risa y risa y grito y grito. Chiroteando como cualquier huerquillo. Fabiola Vázquez, también saludos. Me encanta como cantas con plaza con libros de recuerdos. Dice Meri Coro. ¿Quieres tomar? Mamis. La Pau. Dígale. A ver, Meri Coro. A ver, ahora sí. Vamos a ver la Meri Coro. Con libro de recuerdos. Dice, canta Te Metiste. Adrián, ahorita te canto la de Te Metiste. Voy a apuntarlas para que no se me olvide. Dame la pluma, Ashley. Pero primero vamos a cantar la de Te Metiste. Perdón, la del libro de recuerdos para Meri Coro. No, Te Metiste. A ver, te metiste. Luego vamos a cantar la de Cerros y Arroyos. Cerros y Arroyos. Libro de recuerdos. Bueno, ahí va. Se acabó nuestro tiempo de querernos. Se acabaron las calicias. Hoy me dices que mi amor no te conviene. Si tu triunfo es partir, yo no voy a detenerte. Los amores a la fuerza no conviene. Se la pasan renegando todo el tiempo. Por tu gusto ha de ser y que tú te quedes. O te marches si no tienes sentimiento. Pero no regreses nunca. Sostengamos este acuerdo. Si algún día extrañarás mi cariño. Solo ponme en tu libro de recuerdos. Ahí quedó. Ahí quedó. Me encanta ese cambio. Quiero la canción del libro abierto para Cruz Navarro. Si escribes muy bonito, para ti soy libro abierto. Ahí va. Ahí te va, Adrián. Ahí te va. Saludos desde Big Nairit, México para José Guadalupe. Saludos. Bueno, a Lucita, ahorita te cantamos la enunciación. Lucita, vamos a cantar esta de Te Metiste. Como te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz. Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí. Como te digo, como te explico, que necesito estarte haciendo sonreír. No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir. Te metiste completamente en mi vida. No hay un momento que no esté pensando en ti. Y te metiste como el agua entre mis manos para quedarte siempre, siempre junto a mí. Y te metiste así como no queriendo. Me ilusionaste, me enamoraste y hoy soy solo para ti. Cruzando cerros y arroyos, he venido para darte palabra de honor que sí. Traigo mi ropa mojada porque hoy estuvo lloviendo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondida por tus caricias y amor. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío y abrázame que hace frío, que así seré más feliz. María Luisa Ornelas, una fiel seguidora, muchísimas gracias María. Saluditos para Francisco Peña, saludos, muchas gracias. Para Tomás Juárez también, muchísimas gracias. Jerónimo Salas, saluditos. Lupita Reyes, saludos. No, no, ey, 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 no empieces. Amá, el darle te anda rayando las paredes. Bueno, quita el reto. Entonces vamos a cantar la de Medias Negras y Rey Pobre al final. Hola, ¿cómo estás? Espero que bien. Me da mucho gusto el mirarte otra vez. Mira, te presento a mi nuevo amor. Él es el culpable de todo lo bueno que después de ti A mí me pasó, ya lo superé, ya no duele tanto. Claro que sufrí, no imaginas cuánto. Creí que ya nunca me iba a enamorar. Pero siempre vienen los tiempos mejores. Yo espero que a ti no te haya ido mal. Con las mismas ganas y el mismo deseo Que a un día te quise a ella la quiero. En la misma vida he vuelto a nacer. Fueres en el mundo la única mujer. Con las mismas fuerzas a él yo me entrego. Y por nada del mundo me niega sus besos. En la misma cama que fui tu mendigo. Ahora tengo noches llenas de cariño. Ahí quedó un pedacito. Irma Salmerón, saludos hasta Nueva York, dice. Carol Mazatleca, Sarabia. Se llama, ya lo superé, se llama. Sí, María, tenía rato que no andaba por aquí, la verdad. No me habías reportado en vivo. Mi chula, con las criaturas, dice. No te enojes. No me enojo. Lo que pasa es que le anda rayando las paredes a su nana. Y su nana se enoja con él. Y es peor. Vamos, voy a complacer a Lucita Tapia con la de renunciación. Porque ya no tengo que ir. Dice así. ¿Cómo te piensa? Se llama. Renunciación. ¿Cómo empieza? Así. No quiero verte ir. No quiero ver que las penas se metan en tu alma buena. Dile, mira. Ay, 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 dile. Dile, ay, 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 dile. No soy capaz de ofenderte si sabes que hasta la muerte juré ser solo de ti. No, 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 no. Si no encontraste ternura en mi alma. Si solo penas te causo yo. Sí. Me voy mi vida de tu presencia. Aunque me duela. Aunque me duela. Aunque me duela. Aunque me duela en el corazón. Yo siempre fui lo que soy. Jamás te dije mentiras. Y puse a tus pies mi vida sin ninguna condición. Si así lo quieres, mi amor. Me voy de ti para siempre. Dejando un beso en tu frente. Como prospero y bendición. Si no encontraste ternura en mi alma. Si solo penas te causo yo. Me voy mi vida de tu presencia. Aunque me duela. Aunque me duela. En el corazón. Ahí quedó. Miguel, muchísimas gracias por haberme venido durante esta transmisión en vivo. Yo tenía rato que no estaba con usted. Pero hoy estoy de regreso. Ya estaré aquí más frecuente. Una o dos veces por semana. Lupita Vázquez. Saluditos. Me tengo que ir. ¿Qué tiempo me lo dice? Pero a las personas que estuvieron. A las que alcanzamos a conectar. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Les reitero lo que les dije al principio. Vayan abajo de esta transmisión en vivo. Va a estar el video del especial del señor Ramón. A la hicimos homenaje. Con el tema que él hizo éxito. Y que hasta la fecha. Sus éxitos ahí están. Para que me ayuden a compartir y a comentar. Y dejarles su like. También para avisarles que en dos semanas más también se van a hacer el especial de Jenny Rivera. Para que estén pendientes. Para las personas que me preguntan si tengo un hijo. Si tengo un hijo. Y va a cumplir. Dos añitos. Con todo el favor de Dios. Muy agravido. Muy agravizo. Muy vivo. Muy inteligente. Pero aquí es loco. Ay, ay, ay. Dice cada vez que escucha una canción. ¿Verdad, papá? Dile. Ay, ay, ay. Dile, pues. A ver tú. Ay, ay, ay. No quiere. No me da ganas. Ay, ay, ay. Así, mira. Ay, ay, ay. Ay, ay, agua. A ver. Es agua esa. Dile, pues. Ay, ay, ay. Dile. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y así, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos próximamente. Con el favor de Dios, les encargo el video, el especial, los dos, del Ramón Ayala y el de Jenny Rivera en dos semanas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Ay, Zaira Moreno para rato. Somos los que estamos y con los que estamos basta. Gracias a usted existe este gran proyecto que ya va para sus tres años. Con todo el favor de Dios. Y así que, a la hora de... Gracias.